En pleno siglo XXI, nuestra región está en constante crecimiento y desarrollo, y si bien hay muchas personas que disfrutan de este progreso, otros miles sufren sus impactos. El modelo clásico implica que en la construcción de ciudades hemos de talar bosques, destruir montañas y contaminar ríos, razón por la cual hoy en día nos enfrentamos a diversos problemas medioambientales. El agua no solo es parte esencial de la naturaleza, sino que también contribuye el bienestar general de todas las actividades humanas. Ríos, lagos y quebradas están sujetas día a día a una severa contaminación, producto de la actividad industrial, la contaminación agrícola y ganadera. Un oasis dentro de la ciudad. Así es conocido el Cerro Carlos Condel de Curicó, por ser un pulmón verde. Se ha convertido en un espacio propicio para el deporte al aire libre o incluso para un paseo familiar obligado. Sin embargo, a pocos metros de su entrada, el panorama cambia completamente. Aquí existe un humedal, que a pesar de varios intentos por protegerlo, hoy se encuentra en desoladas condiciones. El humedal se produce por una acumulación de agua que se filtra por el río Guaiquillo. Aquí abajo hay vida. Sin embargo, hace ya algunos años, las personas han interrumpido este ecosistema, arrojando basura, residuos, inclusive escombros. Razón por la cual hoy es solo posible observar un sitio árido. Y en este sentido, la conclusión es transversal. No tenemos tiempo para resolver la crisis. 14 años continuos de sequía solo empeoran el delicado escenario. Y es que tantos los embalses como los cauces naturales de agua presentan importantes restricciones y este déficit no solo impacta al consumo humano y a la agricultura, sino que se transforma en una cadena de efectos en los cuales el ecosistema, nosotros, nuestros hijos y nietos, nos vemos afectados. En Chile, el escenario climático proyectado para las próximas décadas predice una disminución significativa de las precipitaciones y, por tanto, un incremento en la ocurrencia y el área afectada por incendios. Y es que solo después de tres años de producido un incendio, es posible poner en marcha los tratamientos de rehabilitación y mitigación de los daños producidos. Sin embargo, la recuperación de la mayor parte de las propiedades de los suelos afectados por incendios puede tardar entre uno y cinco años. ¿Qué sucedería si pudiéramos recuperar estos espacios? Indudablemente, la calidad de vida de todas las personas mejoraría. Podrían ser grandes pulmones naturales para la ciudad, mejorando la calidad del aire. En nuestra región, la presencia de vertederos ilegales está perjudicando la calidad de vida de sus habitantes, dañando la fertilidad de los suelos, generando gases contaminantes, destruyendo gran parte del ecosistema presente. En Talca, la situación es grave. La mayoría de los residuos que se pueden encontrar en los vertederos corresponden a residuos industriales, en su mayoría de empresas constructoras. Diversas han sido las denuncias. A pesar de esto, proliferan los vertederos clandestinos. La crisis ambiental que vive el planeta presenta desafíos para todos nosotros. Debemos reconocer la necesidad de proteger los espacios naturales y lograr un desarrollo en equilibrio. Un equilibrio que nos permita alcanzar una armonía con el entorno. Las generaciones y acciones como UCM Sustentable nos dan una luz de esperanza. Te invitamos a ser parte de la comunidad UCM Sustentable y convertirte en un agente de cambio para tu entorno.